Realmente es importante ganar, sobre todo en la situación que veníamos y creo que eso habla bien de cada uno de nosotros, de que seguimos comprometidos. Creo que más allá de la lluvia de críticas, nos hemos mantenido fuertes y entendido que los únicos llamados a sacar esto adelante somos nosotros. Así que bueno, contentos por ganar, pero siempre hay cosas para mejorar, para corregir y sobre todo con este nuevo cuerpo técnico que tiene una paciencia y una experiencia importante y creo que eso nos va a ayudar muchísimo a crecer. Todos los partidos para nosotros son importantes, creo que en la situación que está no hay que subestimar a nadie, creo que hay que respetar como a nosotros nos respetan y creo que pensar que en casa se tienen que quedar los puntos, sea como sea. Siendo objetivo bastante regular, he tenido la confianza del cuerpo técnico anterior y de este y creo que eso te genera mucha más responsabilidad, sobre todo por la experiencia que uno tiene. Creo que es mayor aún la responsabilidad y el compromiso que uno tiene. Entonces, estoy contento de estar jugando, de estar dentro de la cancha, considerado entre los titulares. Y bueno, creo que eso me hace feliz y quiero seguir trabajando para demostrarme a mí mismo, demostrarle a la gente que todavía tengo el deseo de jugar y de hacer buenos juegos. No creo que esté tan lejos, siempre creo que como profesional estamos llamados a mejorar y a seguir creciendo y lo que más me gusta de este cuerpo técnico es que quiere sacar lo mejor de nosotros, sacarnos el jugo, como él dice, y creo que eso nos hace bien porque nos va a potenciar y nos va a hacer creer que podemos estar peleando cosas importantes. ¡Gracias!